La radio siempre, me fascinó muchísimo la radio. En primer lugar, porque recuerdo que muy joven yo, en la década del 60, 60 y pico, yo estaba en las Fuerzas Armadas en La Habana. Allí utilizábamos medios de comunicación, como la transmisión R-105, y esto un poco que lo iba motivando a uno con la cosa radiofónica. Y en Radio Cadena Gramonte se completó todo el conocimiento. Me sirvió de mucho estímulo porque tuve la oportunidad de trabajar en programas como Camagüey al Día, en Meridiano. Eran programas punteros, pudiéramos llamarlo de algún modo, de Radio Cadena Gramonte. Radio Cadena Gramonte me sirvió para completar todo lo que yo había iniciado anteriormente. Así que para mí, Radio Cadena Gramonte la llevo en un recuerdo muy grande y me llenó el recuerdo siempre de esa gran emisora camaguriana que es Radio Cadena Gramonte.